Hola amigos del canal, mira esta es una tarjeta CEA y tiene su receptor de controles remoto ahí entonces en esta comunidad solicitaron cambiar todos los controles remotos, son poquitos, son 11 y ya los tengo programados en esta tarjeta, esa blanquita que está ahí, aquí está su antenita ahora, ¿por qué pidieron cambiar todo el sistema? porque se metieron a robar y se llevaron un auto con un control remoto pero aparte de eso, allá al frente hay un condominio debe tener la misma marca de motores, las mismas tarjetas, me da la impresión no he ido para allá, para el frente el problema es que cada vez que llega un auto al frente, abren el portón, se abre el portón de acá o va a salir una persona al frente, abre el portón y además abre el portón de acá entonces de repente está el consejo en el día y dice que en el día se abre 20 veces sin que nadie lo pulse de acá es del frente así que vamos a conectar de ahí vamos a retirar esa tarjetita que es la receptora de la placa y el problema es que se soluciona acá son dos hojas, así que a las dos hay que hacerle lo mismo retirando eso, solucionamos el problema que lo abran del condominio del frente para que no les pase, por si acaso ay, no se olviden de la suscripción, me queda poquito para mis metas muy poquito es así